Sí, era bella Sí, era muy bella Como una rosa, como una estrella Como una hoja de sida en el aire de la primavera Sí, era bella Sí, era muy bella Y era orgullosa como una hiela Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Insoportablemente Bella, bella, bella Inaguantablemente Bella, bella, bella Sí, era bella Sí, era muy bella Pero vacía Pero tan fría Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, sí, era bella Sí, sí, era muy bella Para mirarla Para adorarla Para cuidarla Para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella Bella, bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, 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 insoportablemente